Hola gente, ¿qué más? ¿todo bien? Hoy les traigo otro capítulo de la exitosa serie de Hulu y que ahora se encuentra en Disney Plus. Así que hoy sin el video se resume, Pam y Tommy, capítulo 2. La historia comienza con Ran y su amigo Onko, mirando los videos caseros que se hurtó de la casa de Tommy. Ahí nos devolvemos dos meses atrás donde Pamela Anderson está despechada en un lujoso bar con sus amigas y se prometen nunca más salir con popstars o actores famosos ya que todos son iguales de perros. Lo que nos hace intuir que Pamela recientemente acaba de romper con alguna otra estrella, por lo que Pam tras la tusa que llevaba, invita a tragos a todos los del bar por cuenta suya. Es ahí cuando una mesera le lleva el trago a Tommy y el extrañado de la cortesía fija sus ojos a Pamela y queda enamorado de su belleza a primera vista, por lo que sin pensarlo dos veces, se va hacia ella y con solo su presencia la logra seducir. Así que tienen una noche alocada y antes de que salga el sol, Pamela se va para su casa. No obstante, Tommy le dice que se quede para tener más diversión, pero ella le dice que no, debido a que ese mismo día, ella tiene que viajar a Cancún por trabajo. Así que unas horas más tarde y después de haber descansado un poco, Pamela se arregla y viaja a México por negocios, y después de tener varias reuniones con algunos hombres mayores que la querían desvestir con la mirada, ella recibió una llamada de Tommy que le dice que viajó a Cancún con sus amigos, para tan solo verla y así salir de fiesta. Así que sin poderlo resistir, ella se coloca su mejor prenda para ver a Tommy. Sin embargo, su amiga le previene, ya que le aconseja que no caiga en otra relación como sus anteriores parejas, en especial porque es un rockero alborotado y porque hasta ahora lo conoce. Pero ella le dice que solo será algo momentáneo y solo lo hará para pasar un buen rato. Así que más tarde ellos salen, van de fiesta y tras mucho alcohol y varias pastillas para la felicidad, ambos se van a consumar la amistad en la suite de Pamela. No obstante, no sucede nada de lo que ustedes piensan y solo se dedican a explorar sus cuerpos con las miradas. Es en serio, yo tampoco lo creo, pero pues así lo cuentan. Al día siguiente nos muestran una escena bastante rara, donde Tommy habla con su amiguito y este también le responde debido a que tiene vida propia, por lo que Tommy le dice que está muy enamorado de Pamela y que es la indicada. Y su amigo allá abajo le dice que no se comprometa del todo, para que así sigan disfrutando de la vida juntos. Pero Tommy no le hace caso y en la noche cuando salen de parranda nuevamente, Tommy le quita un anillo a su amigo y delante de todos le pide a Pamela que sea su esposa. Y sí, efectivamente, tres días de haberse conocido y Pamela acepta, por lo que sin más, dicen sus votos y se casan en las playas de Cancún, por lo que ya una vez con los anillos en sus dedos, finalmente deciden consumar su matrimonio como si no hubiera un mañana, si saben a lo que me refiero. Al siguiente día les toca volver a su ciudad natal y en el avión tienen un momento tan incómodo, debido a que no sabían de qué hablar ya que no se conocía el uno y el otro. Y cuando llegan a Los Ángeles, se vuelven la pareja del momento, por lo que todos los paparazzi se van encima de ellos, y una vez están a salvo en la limo, se preguntan que dónde vivirán, por lo que Tommy dice que tiene una mansión en Malibú y ambos optan por vivir ahí. Una vez en la mansión, empiezan a planear la remodelación y en esa se percatan que hay un paparazzi espiándolos, por lo que Tommy se molesta y lo saca corriendo de su propiedad. Justo en ese momento llega un obrero y le dice que será el encargado de la remodelación, y presenta a su equipo quien está conformado también por Ran, el tipo del primer episodio. Aquí Tommy les da las instrucciones para que remodelen la habitación e irónicamente les dice que no se preocupen por el dinero. Más tarde Tommy y Pan están recostados y empiezan a ver el programa de Guardianes de la Bahía, que es el programa que convirtió a Pamela en una estrella set symbol, pero ella rápidamente lo cambia, ya que dice que no le gusta verse cómo actúa, por lo que en vez de eso, mejor colocan un musical antiguo y ambos empiezan a hacer karaoke, y es ahí cuando empiezan la travesía de empezarse a grabar en todo lo que hagan, por lo que es el inicio de una gran consecuencia que les traerá muchos dolores de cabeza en un futuro cercano. Así que no olviden suscribirse para ver la gran controversia que se formó tras salir uno de estos videos a la luz, y que serán contados en los siguientes capítulos. Así que no te pierdas los próximos resúmenes de esta gran serie, donde cuentan las consecuencias que vio un famoso cuando se filtra su vida privada en toda la internet. Así que comenta qué tal te pareció esta serie hasta el momento y qué otra serie les gustaría que resumiera. Si te gustaría escuchar otra historia tan extraña como esta, no olvides suscribirte, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos, familia o con quien quieras. Esto fue Sineacri Dulce y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!